Mi nombre es David Gómez y soy consultor en sostenibilidad para Futuris Consulting. Desde hace cuatro años realizo teletrabajo, el cual es hoy por hoy uno de los principales factores de atracción de talento para las empresas. Futuris Consulting, en alianza con BDS Asesores, desarrolló una guía de diagnóstico y una herramienta de evaluación para la correcta implementación de este beneficio. De esta manera, apoyamos a su empresa para que destaque en la atracción de talento en este 2020.